Ah, dímelo Philly, Kingoro, Brin Leo, Valtorra en los controles, el lirical, ah La baby me llama cuando tiene ganas de mí, ella está ansiosa que yo le haga venir Yo sé que sí, ella se la pasa pensando en mí, yo sé que sí, yo sé que sí Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Baby tú eres mala, cara de ajá y cuerpo de diabla, que me hace pecar Baby si eres infierno contigo me quiero quemar, ella dice que está ansiosa Que yo se la vaya a sacar, yeah, trápate encima de mí, ven báilame, sedúceme Y si mañana me matan en otra vida me tuyo otra vez Ella dice que está ansiosa porque yo se lo vuelvo a hacer, yeah Mientras ella se queja, yo se lo introduzco, ella dice que soy su favorito Porque le hago toda la pose y no le repito ni un truco Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, no sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah La baby no sabe disimular, cuando me ven si me llama y quiere brincar Yo sé que mía ya no deja de pensar, ella dice que conmigo es que quiere pecar Que es que yo le hice que si no me lo voy ya no quisiera estar La baby me llama de madrugada, diciéndome que cuando escucho amigo no aguanta la gana Empezó a mojar, ella grabándose, tocándose, ya mi nombre maltratándose Fotos por goza enviándome, en desnude, porque no me olvida yo lo sé Ella no deja de llamarme, porque fui quien mejor la bregué Ella sabe que soy su targue y el que se la saca bien Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Baby yo sé que tú también quieres ser mía, se te nota en la forma en que me mira No sabe disimular, me vio en la disco y me quiso brincar, yeah Por la no seats morir, me vio en la disco y me quiso brincar, qué No sabe disimular, no sabe disimular, no sabe disimular No sabe disimular, no sabe disimular, no lo sé Que tú tambiénheld córitte, julial me vio en la disco y me quiso brincar, yeah No sabe disimular, sino además